Bueno, como una larga pesadilla calificó su deportación de Estados Unidos a Honduras, el pastor indocumentado de Iowa por el que hubo una gran movilización comunitaria. Max Villaltoro dijo que durante su proceso de repatriación fue maltratado en varios centros de detención. En una entrevista, Villatoro le comentó a nuestra corresponsal Claudia Mendoza que luchará por volver a Estados Unidos. Llegó de forma silenciosa desde el pasado 20 de marzo. Hoy Max Villatoro, el pastor de la iglesia de Menonita Torrefuerte, deportado desde Iowa a Estados Unidos a Honduras, habló ante la prensa en una conferencia. Sin embargo, en una entrevista concedida a Univision, exteriorizó el malestar que siente con su caso. Yo no considero que se me vio de haber tratado como un criminal, como si yo hice esto ayer, ¿verdad? Y como si no importa todo lo que yo me estuve guardando en mi récord para que yo quedarme en ese país. Y que de un día para otro vengan y te atrapen de pies y manos y te anden de cárcel en cárcel. Y te ando como un animal. Villatoro fue arrestado en una redada por agentes federales de los Estados Unidos junto a más de 2.000 personas con antecedentes criminales el pasado 3 de marzo. Se le acusa de conducir bajo la influencia del alcohol y de alterar documentos en 1998. Antes de llegar a Honduras afirma que estuvo en 5 prisiones en las que fue tratado como un delincuente. En la última cárcel que estuve éramos como 200 personas con 3 urinarios, con 4 baños, 4 lavabos, 4 toilets para 200 personas. Este pastor afirma que pagó por sus delitos. Por eso jamás se imaginó que 17 años después ese episodio le daría un revés a su vida. Para que podamos pedirle al gobierno, a la embajada americana, al gobierno norteamericano para que pueda proveérsele una visa humanitaria. El pastor sé que lo pueden hacer y como dijo él, hay gente buena en el gobierno estadounidense. A miles de kilómetros de distancia de su esposa y de sus cuatro hijos, Max Villatoro no pierda la esperanza de que un milagro se produzca para estar junto a su familia. Pero para ello anuncia la ejecución de más acciones y protestas en los Estados Unidos. En San Pedro Sula, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.